¿Cómo se encuentra Family People? Bienvenidos a una edición más a tu canal La Nueva Revolución del Salvador. No hijos del maestro, yo nunca he visto algo como esto Ese es casi el segundo, el tercer aniversario del presidente Bukele desde que ganó las elecciones Un primero de junio es que él llega al poder. Van para dos años Casi para los tres, pero es que este Bukele es imparable. Creo que no ha habido ni un solo, pero ni un solo presidente que se le compare a lo que usted va a ver a continuation Miren, aquí tenemos toda la escena, es que está bien, bien, bien heavy, porque tenemos al presidente Bukele que no se alcanza a ver porque está invadido de periodistas así como también de la people, que lo ama Miren, veamos 3, 2, 1, acción Miren, veamos 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 Bueno ahí lo tiene usted Es la manera en que recibían Al presidente de la república Nayib Armando Bukele Y bueno aquí tenemos Aquí está todo el flow que traía Bukele cuando se acerca A la people Ahí tenemos al presidente Nayib Bukele Imponiendo respeto otra vez Sin usar la mascarilla Eso me llega al presidente Bukele Está bien Es del mismo team que yo Ahí lo podemos ver Y miren la people como se encuentra Miren, 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 miren la people Ahí está, miren esta señora La de rosado Está así como ¿Qué? ¿Qué hago? Le tomo una foto Por favor Alguien que me ayude Son de esos nervios que le dan A uno cuando se quiere Hacer una foto Y no haya Porque miren la señora La pobre señora Pobrecita Ojalá que logre tomarse la foto Qué locura Bueno, así es como reciben Al presidente Nayib Bukele Así que Ahí lo tenemos mis brothers Y bueno, la verdad que el presidente Se ve mejor sin mascarilla Que usando la mascarilla Ahí lo pueden ver Ahí toda la people Todos ustedes tienen que usarla ¿Entendieron? Bueno, ahí lo tienen Así que Ahí está la llegada Del presidente De la república Que de verdad que yo Yo me asombro Cómo es que el presidente Ya Para esta altura Todos los presidentes Sufren un desgaste Mira esta Mira esta señora Como lo abraza Guacha, guacha, guacha Mira Mira, mira Najib No se me Mira, mira, mira La viste, mira Mira, mira cómo lo agarra el brazo O sea, de verdad que Que Bueno Ahí está Recuerdo que el papa Hubo una señora que lo agarró así Y gran pescozón Que le dejó ir el papa Pero no así A esta señora Mira, mira, mira Ahí la tiene Por favor Najib En Najib me gusta Porque siempre es sereno Accesible al pueblo Me gustó mucho eso Me gustó Y ahí le dan la mano Bueno Muchas gracias por todo Mi brother Se les quiere Y de gratis Hasta Pronto